nos vemos elena pastor mañana y mañana sí hasta luego idiota un beso nos vemos que te reí puma nos vemos chau sabías que nosotros siempre llegamos tarde a todo en puntuales y es porque venimos demorados y es un esmenado eres un imbécil lo sabes no ya hay no data y no data Jajajaja XD de momento todo limpio comisaría yo esquivo las balas bro Jajajaja 1 ahí, 1 a acá 1 salió, 1 salió, 1 salió disparo por aquí, disparo por allá vamos a esperar a que se haga de noche bolud A la verga A la verga A la verga Aparcado A la estrecha ¡Ey, no! ¡Ey, no! Soy yo, Stringio, no ¿Quién eres? Soy Adam Al Corbett no se sube nadie Quiero ver cuál es el primer idiota que se sube al Corbett ¿Me corre este auto? Soy Polfa para guardar el mío ¿Cuál es el Corbett? Dime negro Ah ¡Ey, Adam! Vamos a hacer una tiendita ¡Ey, Adam! Vamos a hacer una tiendita ¡Jajajajaja! Eh, sí Sí, jefe ¿Todo bien? ¿Bien usted? Tranquil Sí, lo único que tengo para ti es que está el cubano ahí, eh Lo único que tengo para ti es que ahí está el cubano ahí atrás El único que tengo para ti es que hay Rus ilk No, Keko corre, Keko ¡Sale, Keko! ¡Sale! ¡No, Keko! ¡No, Keko, no! ¡Ja-a-a-a-a-la-a-ba! ¡Ja-a-a-ka-a-a-a-a- las o-a-they ¡Ja-a-a-a-a-la-a-a-a-ra-a-s-a-y Siga con el pijama No No puedo creer No, no puedo creer No puedo creer, si va No hay médico, no hay nada No sé, Rosita Le hacemos el control El control del tránsito Le bajamos a saludar Pará, pará Buenas Oficial, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Pasó algo? ¿Qué va a pasar? No, no pasó nada, chicos No, no pasó nada, chicos No se preocupen Todo bien, todo bien, todo bien No hay ningún tipo de problema, chicos Están muy facheros hoy, eh Qué lindos colores Excelente, excelente Vamos, la purple guacho, vamos, vamos Eso Aguante, Payron, guacho Gasolina, 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 gasolina Gasolina, 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 gasolina Yo tengo, yo te doy gasolina, Rey No te agarra más Yo tengo, yo tengo, no te agarra Ningún tipo de problema, Rey, a ver, bajate No sé Pártelo, pártelo al cuadro y se parte lo en medio No, 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 no No, no Más tarde No, otra vez No, otra vez Pero, pero él es imbécila Qué hacés con una máscara de gas La tenías tú en primera Ey, el de Lely ¿Qué haces? Negro, me estás disparando a mí No, no te pegué No te pegué, no te pegué Uy, ahora Camine para atrás, camine para atrás Uh, camine, camine para atrás Vamos Vamos No, no, no Perdimos uno No, perdimos uno Corraneros Estoy viendo que no bajen los autos, boludo No, nos van a cagar, pendejo Nos van a cagar, boludo No mames, ya se volteó Se volteó el Challenger Para, eh, nos hacemos lo que hace un control, dale No, no, no Estás pendejo, wey ¿Cómo no ha venido en contramano? Jefe, estamos interceptando un GTR y un coso Estamos en un 254 ¿Activo? ¿Cómo? ¿Activo el 254? Negativo, están secuestrando gente en el... En el... Yellow Jack Pero no sabemos para dónde carajo están yendo Bueno, voy a ir acá adelante yo Listo No puede ser que Colón, wey, me está en la verga Me está en la verga ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!